Juan Carlos Mondragón, bienvenido, qué milagro, no vienes desde campaña. No, no, sí, ya vine después de la elección, vine. Ya, ganan y se olvidan de la... Ya, se van. Pero, ¿qué tal la campaña? Ahí estaba, Juan Carlos, todos los días. ¿Qué onda puedo pasar? ¿Puedo pasar un rodito? No, no, pues muchas gracias por la invitación, Selena, Viri, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está sentando el equipo de transición? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás viendo todo? Bien, pues mira, muy contento, entusiasmado de que se van tomando ya las decisiones, se están sentando las bases para el futuro del próximo gobierno y creo que vamos caminando bien, ¿no? A un paso adecuado al tiempo que tenemos de transición, al tiempo entre la elección y el cambio de gobierno y en breve se irán presentando todavía más personajes que serán parte del equipo de transición. Creo que ha sido hasta ahora algo positivo, se demuestra pluralidad, se demuestra capacidad, se demuestra experiencia, se demuestra de más apertura a la sociedad. Creo que ha sido un mensaje adecuado para la sociedad. Carlos Carlos, muy polémico el nombramiento de Ardelio Vargas Posado, él estuvo en la Procuraduría General de la República, fue el que comandó los operativos en Atenco, en Oaxaca, cuando el asunto de la APO. Muy polémico el nombramiento, un priista además, diputado federal del PRI, recién electo en el 2009, bueno, ya exonerado por la corte y demás, pero finalmente un personaje, un priista cuestionado en asuntos de derechos humanos y sobre todo hubo algunos periodistas que le dieron la lectura de que sería la muestra de la traición del PRI para apoyar a Moreno Valle. No, me parece que lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, la seguridad no es un tema de partidos políticos, no es un tema que ataña solamente a un grupo de personas, es algo que nos compete a todos, nos compete a todas las fuerzas políticas, a la sociedad y en el caso de Ardelio, si bien su militancia priista ahí ha estado, él fue funcionario federal durante nueve años, es decir, es alguien que ha gozado de la confianza tanto del PRI como del PAN en el ejercicio del gobierno y que sin duda tiene la experiencia para un problema que es muy complejo y que lamentablemente, por lo menos yo hablo por el PAN, no hemos preparado cuadros que tengan la capacidad de saber y de conocer el problema de la seguridad y de cómo resolverlo. Yo creo que es algo que en el PAN tenemos que empezar a preocupar a nivel nacional por formar civiles capaces de tomar esas decisiones, hoy por hoy la mayoría de las policías estatales están siendo manejadas por exmilitares, o sea, no es un tema del PRI o del PAN, de partidos políticos, es un tema de que la sociedad civil o los que estamos en el ámbito civil no hemos tenido esa preparación de gente capaz de manejar la problemática que viene acompañando a la seguridad pública. ¿Los panistas cómo toman este nombramiento? ¿Hubo alguna queja que hayan dicho, oye, cómo Ardelio? Bueno, por supuesto que en el momento, en la mesa donde se dialogan y se discuten estas cosas, hubo comentarios, hubo intercambio de ideas y de opiniones, pero al final de cuentas lo que nos queda muy claro es que el responsable de la política del próximo gobierno es Rafael Moreno Valle, y tenemos que respaldar estas decisiones que él está haciendo y que además las hemos compartido, hay un diálogo, hay una discusión, y al final de cuentas hemos compartido y respaldado estas decisiones. ¿Y los dirigentes de la alianza? Porque ellos también se están quejando, aparte de Ardelio, de Luis Carlos Ugal, de también Convergencia, ya amagó con no presentarse en ninguna de las negociaciones en donde él esté presente. No, no, por lo menos en lo personal, cuando Rafael nos comentó esta serie de decisiones, no estaban los otros partidos, y no he tenido oportunidad de platicar ni con José Juan, ni con Miguel Ángel, ni con Cavalán, pero al final de cuentas lo que sí queda claro es que el partido está respaldando a nuestro gobernador. ¿Y tú entiendes qué diablos hace en el equipo de Transición Pablo Rodríguez Regordosa? Yo no le, por más que leí el currículum, lo discutimos con el director Artur, decíamos, bueno y Pablo, ¿qué diablos sabe de desarrollo económico, de promover empresas? Artur escribió una columna ahí diciendo que quebró las empresas, que llevó sus empresas a la quiebra. O sea, ¿por qué Pablo? Si Pablo no puede vender ni un suéter. Pablo es una persona que ha sido dirigente del PAN, en primera instancia. Municipal. Le habla al partido político, a los que somos panistas, en la integración del gabinete. Es además una persona que es diputado federal, hoy es brazo derecho de Josefina Vázquez Mota, está metido en el tema del presupuesto y de todo el tema económico, él lleva esa bandera. Ayer estaba muy ocupado y no llegó a la reunión, llegó ya tardecito. Del grupo parlamentario, pero además, más allá de eso es, ¿quién tiene la capacidad de hablar con los grupos empresariales del Estado y de atraer inversiones a pueblo? Y me parece que él tiene hoy por hoy la capacidad de entender esa problemática y si al final se incorpora al gabinete. Porque forma parte de tres organismos empresariales ya va a tener voz, ¿no? Bueno, pero ha sido además alguien que ha tenido la capacidad de llevar a buen puerto su empresa. Pablo, al final de cuentas, es un liderazgo del PAN sólido, consolidado, que va a representar muy bien al PAN en el gabinete. No es un tema de cuotas, pero por supuesto que queremos ver que gente que se haya formado en el PAN... Ah, yo te preferiría ver a ti que a ver a ese Pablito. Ya, déjale la dirigencia y tú ves. Vamos a iniciar una campaña muy intensa. Oye, bueno, vamos un corte, regresamos y hablamos del presupuesto y de estos proyectos estratégicos que presentó ayer Rafael. A ver.